¡Suscríbete al canal! 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 la barra luminosa, ¿dónde está? Es que no sé cuál es la barra luminosa. Esta de aquí. ¿La azul? Sí. Es lo mismo que lo que llevas en la mano, pero encima te ilumina. Oh, y además es más facherito. Más facherito, ya ves. Parece que debajo una rave, tú. Y tanto. Vale, pídate el EMF. ¿Qué llevas? Ah, no tengo una rave, espérate. Tengo, espérate. La de las huellas, la linterna esa es troposcópica, todo guapa, y ni me he pillado un incienso. Pero que la de las huellas no hace falta con la barra luminosa, Melo. Ah, vale, vale. Que la barra luminosa es para las huellas. Vale, vale, vale. Eso es, eso ya déjala ahí. Vale. Vale, y te pillas el EMF. Vale, esto era. Y la cámara de fotos, no vaya a ser que nos vayamos a... Vale. Quedar jodidos. Vale. Venga. Tengo yo la llave. De acorde. No hemos visto ni cómo se llama. Manolo. Oh. En verdad. Vale. Qué guapa la casa. Jennifer, vale. Y se comunica con todos. Kirsa, esto no se ve una mierda. No se ve una mierda. Pues ponía que te iluminaba habitaciones, ¿eh? ¿No se han tengado? Ah, igual tengo que tirarlo, ¿eh? No, no, no. Voy al Amazon. Sí, mírame, tengo que tirarlo al suelo. Mira, Kirsa, sí, sí. Pero de ahora vengo. Voy a lavar esto por una linterna. Tú te crees de mierda que me han dado los... Bueno, pues quizá me salgo mientras que vienes, la verdad. Sí, estaré bien, por si acaso. Tú te crees, que ilumina ese. El mojón me ha dado. Este. ¿Era este? No, este no era, gente. ¿Y la otra dónde está? Ah, está ahí. Vamos a ir a escondidas. ¡Ya voy! ¿Cómo dice que se llamaba, Marta? ¿Qué? Voy, voy. Qué casa más bonita, ¿eh? Qué bonito. O sea, me encantaría vivir en un barrio de estos. A ser posible sin el fantasma, ¿no? Pero bueno. Hueso. Foto, foto, foto. Apunta, apunta. Fotaga. Píralo. Llave. Tengo una cara de mongolo. Ah, no me estoy viendo, pero me la estoy mirando, la verdad. Nada, 20 grados. Aquí, nada. Uy. No sé, súper inteligente el que lo construyo, la verdad. Y esta para adentro, es que de verdad no me entero, ¿eh? De momento, temperatura es nada, ¿vale? Vale, aquí está la caja de... de la luz. Vale, está encendida. ¿Le puedes encender la luz aquí? Ok, vámonos, si querés. Vamos para arriba. Vale. Vamos a explorar a la parte de abajo y ahora vamos para arriba. Ok. Apago, ¿vale? Para ver huellas un momento. Creo que puedes ver huellas con las luces encendidas, ¿eh? ¿Tú crees? No se distinguiría, ¿no? Sí, sí, sí. Mismas temperaturas, nada. De tal manera, las huellas te aparecen, Melo, cuando ya ha aparecido, ¿eh? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Pero estoy concentrado. Ya, pero no vas a ver huellas si no ha aparecido el fantasma. Vale, vale. Bueno, yo creo que si hay un fantasma... O sea, si nos han llamado porque hay un fantasma, ¿no? Digo yo. Ahora deja la huella, digo yo. Sí, pero nos la deja cuando se nos aparece. Vaya, por Dios. Es un fantasma meticuloso. Uy, ha quitado la electricidad, ¿eh? Ah, no, que vas a apagar luces, ¿no? No, no, he sido yo, he sido yo. Vamos. ¡Es un fantasma meticuloso! Las 12 de la noche en el reloj, ¿vale? Apunta, apunta, apunta. Huella. Foto. Bueno, foto yo, yo. Dale, dale, no, no. Apunta, apunta. Ah, mierda. Que yo lo tengo. Claro. Dame la... Esta. Está apuntando al techo, ¿eh? Ahí. Fotaca, no sé si se habrá visto. Dementito. Vale. Creo que muevo objetos, ¿eh? O dos tiras. Vale. Es aquí, Melo, es aquí adentro, ¿vale? Vale. ¿Quieres que recabemos estas pistas allí, por si acaso? Venga. Vale. Ya sabemos. De hecho, hay otras huellas en el cristal de la habitación, ¿vale? La ventana. Arriba a la derecha. No se lo puede olvidar, ¿vale? No, no creo que se me olvide. Vale. Que lento, vamos, ¿eh? Sí. Sí que ha servido la foto, ¿eh? Siempre que no sepas si sirve la foto, te metes en el diario y miras si te pone el título arriba. Vale, vale. Si no pone nada es que no sirve. Yo creo que tengo que darle aquí dos mierdas, ¿eh? Ah, mira, sí que se ve, sí, sí. Vale, vale. Vale. Yo no me puedo deshacer de nada, pero tú sí te puedes quitarla, eso, de las huellas dastilares y llevarte a la cámara. Vale. Vale, tengo la de la cabeza. La para irte todo el rato. Ya, pero no la puedo ver desde aquí, yo no estoy aquí, ¿sabes? Vale. Espérate un segundillo. Entonces, llévate el clip, ¿eh? Huellas, vale. Vale. Espera, espera. Ahora. ¿Se activa después de soltarla? Sí, ¿no? Al clic derecho, ¿no? No, le tienes que dar clic izquierdo. Y escalarla. Ah, clic izquierdo cuando la ponga, ¿no? Clic izquierdo, sí. A ver, ¿un soldillo? Te la puedes llevar ya encendida directamente. Vale, sí, mejor. Ya está. Ya está. Vale, cuando quiera. Vale, voy a seguir intentando ver... Espera, no tengo la interna, aguanto. Porque estaba como a... Vale. Estaba como a tres grados, entonces... Digo yo que a lo mejor se puede poner abajo cero, ¿sabes? Ah, tengo... Ah, no puedo llevarla. No puedo poner la cámara. O sea, tengo ya tres espacios. ¿Quieres llevarte tú esta? Claro que tengo la cámara, la otra cámara y el... No sé cómo se llama. MF este. Ay, Dios mío. Vale, yo tengo que colocar el sensor de movimiento. ¿Qué puedes soltar? ¿Qué llevas? ¿Qué dices que llevas? Cámara. ¿El MF? ¿La cámara? Y tendré que llevarme una linterna o algo. Claro. Voy a meter la linterna, deja del MF todavía. Ahora volvemos a por él. Y a por la sal. Vale, que yo tengo que poner ahí el... Así que tenemos que volver a por mil cosas. Vale, vale. Es la que somos dos, entonces... Tenemos que dar 80 viajes. Sí, no, no preocuparse. Es buena zona. Mira. Ah, voy a instalar el día. Nada, nada. No sé cómo explicar eso, tío. Esto lo ha abierto el fantasma, ¿eh? No, eso lo abrí yo antes. Ah, pues eso digo. Esta no es, Melo. No me acuerdo dónde es. Ah, derecha. Arriba, derecha. ¿La pongo para que apunte para adentro de la cámara o para afuera? Para adentro. Pues perde, perde. Uy. Creo que me ha tirado el móvil, ¿eh? Sí, o se me ha caído el bolsillo. Vale. Sí. Vale. No hemos ido por estas puertas, ¿eh? No hemos ido por estas puertas. ¿Quieres que vaya? Ah, vale. Sí, está tirando objetos. Vámonos, sí. Que se nos pone farruca. Se nos pone farruca. Vámonos. Hoy lo oye. Ni. Vale. Le ha tirado bastantes objetos, ¿eh? Uf. Sí, sí. Lo he visto. Se ha puesto ahí dos farrucas. Lo vea. Ve. Y aquí sí que los tira. O sea, en el anterior caso lo único que hacía era moverlos. No. Vale. Estamos en una misión, ¿vale? Estamos en una misión, sí. En la siguiente, si queréis, entra. A ver, necesitamos la spirit box. Y que necesitamos la sal. ¿Qué es la spirit box? Madre mía, son muchas cosas. Me voy yo con el libro. Venga, vámonos. Venga. Necesitamos más. Recuérdame. Dime. Recuérdame lo del sensor, tío. Si me olvida. Vale. Una cosa. Yo no creo que muera, porque tú eres la que sabes de demonios y fantasmas. Pero si mueres, que te haga una foto al cadáver y ya está, ¿no? Sí. Vale. Y si, Pisi, nos ha encendido una radio, ¿eh? Vale. Vale. Esto te cagas, ¿eh? Pongo el libro, ¿vale? Le he puesto un librito, por si queréis un dibujo. Qué susto me ha dado, tío. Joder. Nada. Me ha pegado un susto, ha hecho... Creo que es una pesadilla igual que antes, ¿eh? No, porque... No sé. Otra vez. No la llames, no la llames. Modo caza. Modo caza. Me estoy cagando, tú. La tiene conmigo, ¿eh? ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¿Haciendo la radio? Igual le gustaba la musiquita que había. Es que la quiero llamar, pero no sé cómo se llama. Ah, mira. La encendía. Ah, ese eres tú. Qué susto me ha dado. Jennifer, danos una señal. Igual es inglesa. Jennifer. Tell me a question. Es que no me acuerdo del puto apellido, tío. ¿Cómo se llamaba, gente? Jennifer, danos una señal. Jennifer Cole. Danos una señal. ¡Eh! Ha tirado unos zapatos. Ha tirado algo. El zapato, tío. El zapato. Mira, mira. Eso que es eso, verde. Mira, mira. Vámonos, te saquen. Tenemos spirit box y huellas. Y lanza objetos. Sí. Fijo que lo averiguamos ya. Por supuesto que sí. Somos un equipazo. Uf, el propatrata. Gracias por ese zapato. Madre mía, se agradece. Estoy un poco... Madre mía. Spiritu Spectro, Poltergeist. Yo creo que es un Poltergeist, ¿eh? Porque no se ha mostrado en ningún momento la criatura. Siempre se han movido objetos, ¿sabes? O sea, no lo hemos visto. ¿Orbes? Es que no sé qué... Espérate. Voy a ver qué son orbes. Sí, lo tengo. Sí, hay aquí un esto. Espérate. Mira, orbes. Ya está, ya está, ya está. Vamos. Sí. Ay, Dios santo, bendito. Vale. Vale, grande Jennifer, grande. ¡Qué buenos somos! Somos buenísimos. Vale, Spirit Box, huellas dactilares, orbes. Es un Poltergeist. Como te he dicho buenamente, compañera. Mira. Lo tienes ya por aquí. Mira, mira. Ahí está, mira, mira. Sí, es un orbe blanquecito. Sí, espérate. Voy a confirmarlo. Spirit Box, huellas dactilares y orbes. Poltergeist. Tifo de fantasma. Listo, vámonos. Somos buenísimos. Bueno, espérate. A ver ahora si se pone. Es que me vi de pequeño mucho medio urgente. Entonces, pues, me conozco muy bien a Melissa. Toma ya 50 dolarazos tú, madre mía. Con esto me obligo. Sí, sí, es una locura, vaya. Sí, sí, es una locura.